¿Cómo la tecnología ha contribuido con los procesos educativos? ¿Cómo la tecnología ha contribuido con los procesos educativos? ¿Cómo la tecnología ha contribuido con los procesos educativos? ¿Cómo la tecnología ha contribuido con los procesos educativos? Se volvió un agente activo totalmente del proceso, de su propio proceso. De su propio proceso. Inclusive puede ser, si tiene capacidades de autodidacta, pues también explorarlas más, porque no lo limita a solo esto que el profesor le da, sino que le dan recursos adicionales que esta persona podría investigar, indagar sobre eso y hasta a lo mejor encontrar algunas otras oportunidades de aprendizaje. Y Julio, ¿cómo ha sido el proceso de transición? Creo que a nosotros nos ha tocado a todos, en alguna medida, pasar por la violencia de los cambios tecnológicos. Me parece que en alguna medida también esto ha impactado el sector de educación. O sea, ha habido un cambio dramático entre lo que era la universidad tradicional a la universidad que se va digitalizando. Porque se requieren recursos y se requiere tecnología y se requiere nueva capacitación. ¿Cómo ha hecho el tecnológico esta transición? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? Bueno, el tecnológico empezó con una plataforma digital en el año 1998 y en el año 2007 tomó la decisión de renovar la plataforma tecnológica. Lo que se ha hecho mucho es definir un modelo de implementación. Este modelo incluye tres grandes partes. Todo lo que es la parte tecnológica. Entonces tenemos redes, computadoras, equipamiento, todo lo que tiene que ver con tecnología. Tenemos el área docente en el sentido de que necesitamos acercarnos al profesor y que el profesor se acerque a nosotros para poder implementar esto. El profesor tiene que cambiar su mentalidad y tener claridad de que toda la plataforma tecnológica no lo va a sustituir. Lo que va a hacer es un cambio de roles del estudiante y del profesor. En ese sentido hay que hacer mucha labor de convencimiento, acercarnos casi persona a persona y que tengan la confianza de buscarnos para ver cómo pueden implementar, cómo pueden utilizarlo. Y el otro componente que les mencionaba que son tres es obviamente el tema organizacional. Entonces tiene que haber políticas, tiene que haber lineamientos y una serie de disposiciones para poder atender todo lo que tiene que ver con el tema de ILEAN. ¿Y cómo se ha ido adaptando el estudiante en este proceso de cambio y en el siglo XXI? Porque hoy ya todos los muchachos de la nueva generación vienen como nativos digitales. Ustedes ya están educando a nativos digitales. Exacto. ¿Y ya deberían de tener mayores exigencias de esos nativos digitales? Es un hecho que los tenemos. Hay una demanda muy fuerte hacia los docentes, hacia las estructuras organizativas en cuanto a darles lo que ellos necesitan. No puede ser que ellos manejan una serie de equipos que tienen dispositivos móviles y realmente seguimos los profesores presentando tal vez una presentación totalmente lineal. Vemos en las aulas que los muchachos ya no toman notas, no apuntan, no tienen cuaderno. Para eso tienen su equipo móvil o le toman una fotografía y necesitamos los profesores, pues más bien somos los profesores los que tenemos que dar ese paso. Bueno. Muy bien. Educación 3.0 es lo que estamos compartiendo con usted en este foro de Interactivo. Vamos a la primera sección. Hablábamos en el bloque pasado que es más que todo principalmente una cuestión de actitud. El hecho de asumir y entender el proceso de educación a través de la educación 3.0, si se le puede denominar de alguna forma o como se le ha venido denominando. Que no es cuestión meramente de tener tecnología, sino es una cuestión actitudinal. Mencionó algo usted muy interesante y es que mucha gente es autodidacta. Yo he conocido muchas personas que tienen muchas capacidades, que se han desarrollado muy bien profesionalmente y uno le dice, mira, ¿vos dónde estudiaste? Ah, yo estudié por YouTube. Bueno, tal vez no tienen un título que lo certifique, pero son profesionales en ese ámbito, en esa área específicamente. Puede ser de diseño, puede ser de lo que sea. Pero han sido autodidactas y han sabido aprovechar los recursos. Entonces genera todo un reto el hecho para los profesores y estudiantes el entender que hay recursos a la mano, pero tengo que acceder a ellos y adaptarme a ellos. Claro. Como lo mencionaba usted ahora, ¿verdad? Los estudiantes que ya tenemos en la universidad tienen otra mentalidad, son de otra generación. Entonces yo insisto mucho que somos los profesores los que tenemos que dar el paso y el salto. Y empezar también por una actitud más positiva y no tan temerosa hacia la tecnología. En general se nota que hay profesores que son, hay un autor que les dice el llanero solitario, ¿verdad? Es el que va adelante aprendiendo, luchando. Otros que vienen atrás, tal vez siguiéndole la pista y otros que se quedan ahí siempre quietos. Yo creo que tenemos que establecer alianzas con los estudiantes. Ellos saben muchísimo de tecnología. Ellos de pronto uno va a hacer una actividad en clase y le dicen, ¿Por qué no la hace con esta u otra? Aprendamos, trabajemos juntos. Y lo que usted menciona es sobre las personas que aprenden, ¿verdad? Con tantos recursos que hay ahora es importantísimo. ¿Cuántas veces nos topamos en el colegio o en la escuela con muchachos que son sumamente inquietos? La gente muchas veces les pone muchas etiquetas. Y particularmente yo he tenido experiencia en eso de que si en la clase de tecnología participan mucho, investigan, buscan opciones, tienen un problema, buscan cómo resolverlo, son estudiantes que se transforman porque tienen la oportunidad de canalizar toda esa energía que muchas veces la gente lo interpreta como que es algo malo, que son los que se portan mal, no es el que está queditito poniendo atención a la pizarra. Entonces la tecnología nos ofrece una gran cantidad de opciones para estudiar, para aprender a la distancia. Y voy a contarles un caso muy específico de un profesor del tecnológico que hizo, grabó sus clases y las puso en YouTube. Él recibió un correo desde Argentina, donde un estudiante le dijo, profesor, es la primera vez que entiendo sobre este tema. Le he llevado el curso y entendí lo que significaba. Gracias por haber puesto el material disponible para que cualquier persona lo pudiera ver. Él me contó la experiencia y él ni siquiera se la imaginaba ahora que iba a llegar tan... Porque él lo puso para sus estudiantes del TEC, pero resulta que trascendió mucho más allá. Ese es el nuevo universo, ¿verdad? De cómo hoy se puede poner al alcance de la masa también en los temas de responsabilidad social. O sea, en alguna medida hay que devolverle a la gente que tiene poco acceso o que tiene ciertas limitaciones, educación y educación en línea. Creo que hay un enorme reto y el tecnológico tiene una enorme plataforma que en este momento está en proceso de constante cambio. Correcto. Pues digamos el tecnológico tiene tres grandes áreas de atención y de trabajo, que son la docencia, la investigación y la extensión. Precisamente en la parte docente pues tenemos todas las carreras del tecnológico en el tema de extensión y hay un proyecto muy particular que es en el área de Talamanca, es impartir el programa de técnico en turismo, en turismo indígena, allá en la zona. Y se utiliza la plataforma TEC Digital. Entonces los profesores pueden estar en comunicación con los estudiantes desde Talamanca. Ellos tienen su laboratorio, tienen internet y entonces no es solamente que el profesor se desplace hasta allá ni tener que traer a la gente a las instalaciones del TEC, sino existe esa comunicación y esa presencialidad virtual. La gente cree que lo tecnológico, lo virtual es nos desaparecemos y nos volvemos a ver dentro de tanto tiempo. No, eso es estamos en contacto, ¿verdad? Es aquí estoy yo, si tiene dudas, si tiene consultas, existimos los dos, nos podemos ver, nos podemos comunicar y precisamente esa experiencia en Talamanca se está desarrollando en este momento. ¿Cómo la tecnología contribuye al proceso educativo? Educación 3.0 es lo que estamos compartiendo en este foro de Interactivo. Vamos a la siguiente sección. Estamos compartiendo Educación 3.0. ¿Cómo la tecnología contribuye a todo el proceso de educación? Y cómo también, Julia, todo el cambio de paradigma de adopción de nuevas tecnologías ha hecho que cambie el modelo también y paradigma educativo. Y cómo esto genera también una presión, por decirlo de algún modo, para que las universidades o los entes educativos adopten esas formas y esas necesidades que requieren las empresas de desarrollo de nuevas capacidades, de nuevas competencias por parte de los estudiantes. Claro. En ese sentido, hay requerimientos nuevos de parte de los estudiantes, de parte de los mismos docentes que quieren dar el paso al uso de tecnología de la misma universidad, globales, nacionales. Y uno muy importante es el tema de los empleadores. Cuando los egresados de la universidad van a ubicarse en puestos de trabajo, muchos de ellos no van a hacer el trabajo tradicional que se venía haciendo, sino que sus equipos de trabajo van a ser interdisciplinarios, interculturales y posiblemente a muchos kilómetros de distancia, ubicados en diferentes países. Y entonces la gente va a necesitar tener esas competencias de trabajo interdisciplinario utilizando una plataforma, ya no una reunión común y corriente o de la clásica que conocemos. Entonces, por lo menos es mi opinión que las universidades deberíamos formar a los estudiantes para que ya vayan practicando y desarrollando esas cosas. ¿Cómo se puede hacer? Pues utilizando tecnologías para simular ese tipo de cosas. Se podrían hacer ambientes de práctica donde el estudiante funcione como un gerente que tenga a su gente localizada en diferentes lugares, con horarios, o sea, en fin, hay muchísimas posibilidades. También es importante mencionar lo que son las competencias informacionales. Información es de lo que más hay ahora. ¿Cómo localizarla? ¿Cómo distinguir lo que es bueno de lo que no lo es? ¿Cómo distinguir lo que es confiable de lo que no? ¿Qué es innovador? ¿Dónde están realmente las personas que investigan a las que podemos recurrir para realmente hacer un trabajo de calidad? Pues eso es muy importante. Ese tipo de cosas es otra de las que necesitamos desarrollar en los estudiantes. Por eso sigue siendo trascendental que haya una vinculación de la universidad con las empresas en todos los sentidos, ¿verdad? Para saber requerimientos, para saber qué otros elementos podrían estar necesitando a nivel de competencias en los estudiantes y, por supuesto, para que nosotros mismos nos demos cuenta cuáles son esas demandas o requerimientos de la industria. Sí, Carlos, esto se puede intensificar en el tanto el país se abra más a la inversión, lleguen mayor cantidad de empresas, de servicios y del orden tecnológico que presionan a las universidades a tener un producto llamado estudiante formado universitariamente o técnicos que puedan responder rápidamente a esa necesidad de mano de obra. Hoy el país compite en el mundo con recursos tan grandes y tan enormes como el de países como en la India, por ejemplo. Y esta es la gran ventaja del uso horario nuestro, o sea, tenemos una ventaja no solamente de tiempo con relación a un gran mercado que está en el norte, pero también en alguna medida está presionando a la universidad para sacar nuevas carreras, nuevos técnicos y eso también tiene como consecuencia de que impacta necesariamente la formación del docente. El docente tiene que estar preparado para preparar a estos nuevos estudiantes. Y creo que el tecnológico ha venido desarrollando toda una nueva plataforma de nuevas carreras del siglo XXI, por ejemplo, el caso de mecatrónica, el caso de algunas especialidades en... Nanotecnología, por ejemplo. Nanotecnología, por ejemplo. Sí, algo interesante también es apuntar, y rescato lo que mencionaba Julia, con respecto al hecho de que hay nuevas competencias y nuevas formas de adquirir esos conocimientos, que si bien es cierto, tal vez una de las quejas, por decirlo de algún modo a nivel general, estoy hablando, de los estudiantes es que tal vez cuando se enfrentan a la vida laboral, sienten o perciben que en el aula no se emuló lo que están viviendo. Pero Julia mencionaba algo muy interesante, y es que la parte de información es muy necesaria y contribuye muchísimo a que si uno está informado y está actualizado, sabe qué es lo que está pasando a nivel global y puede empezar a capacitarse, inclusive hasta autodidactamente, para poder estar capacitado a enfrentar lo que Julia decía, que me pareció muy preciso y muy atinado. El hecho de que ha cambiado la modalidad, como decía Julia, ahora es, ya no me siento en una oficina, tal vez solo contestar un teléfono, sino tengo una reunión donde hay personas de otro país que inclusive tienen otra cultura, otra cosmovisión, hablan otro idioma, y cómo me enfrento a eso como estudiante y como profesional que estoy empezando a dar los primeros pasos. Bien, vamos a la siguiente sección, esto es Interactivo TV, gracias por acompañarnos. Interactivo TV Talamanca Talamanca es uno de los distritos más importantes de Limón. Dentro de Talamanca hay una reserva indígena. Esta reserva indígena se dedica principalmente a tres áreas económicas. Una es la agricultura, comercio y la tercera es el turismo. De ahí surge la necesidad de ofrecer a la comunidad indígena un plan de guías turístico. El objetivo nuestro es no solamente que tengan conocimientos en geografía turística, en el manejo de turistas, en todos esos elementos que son parte del plan de guías, sino que vaya más allá. Es decir, que promuevan ellos y ellas mismas una oferta turística propia de la zona. Entonces ahí vamos a tener gente preparada, gente preparada no solamente en el campo turístico, sino en el tecnológico. Por eso era fundamental, estratégico, que desde el inicio toda la construcción de los contenidos se hicieran por medio del TEC digital. De hecho, cuando se contrató a cada uno de los investigadores e investigadoras para elaborar el plan de estudios, siempre se les dijo que este contenido va a estar en una forma virtual a la población indígena. Entonces eso hizo que se nos facilitara el que todos los contenidos estén en la plataforma del TEC digital. Esto también tiene el apoyo del ICT. El Instituto Costarricense de Turismo realizó el plan de estudios, la estrategia que estamos planteando y en estos momentos todos los indígenas y las indígenas que van a recibir el guía turístico, al final van a tener la certificación del ICT. El Instituto Costarricense de Turismo Es muy importante recuperar todo este acervo. Por eso pensábamos que no podíamos pensar en un plan de guías turístico sin el TEC digital. Porque digamos, el TEC digital yo lo veo como un banco, un banco de conocimiento, un banco que va a estar enriqueciéndose, porque en la medida en que los y las estudiantes van elaborando sus trabajos, sus investigaciones, van a quedar ahí. Es un legado que se está haciendo. Entonces pensamos que jamás, nunca podíamos pensar como tecnológico en una opción académica sin pensar en el TEC digital. Gracias por acompañarnos en Interactivo. Llegamos a la parte final de este foro donde estamos hablando con Julia Espinosa sobre la educación 3.0. Julia, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuál es ese reto que existe actualmente para que esa educación, como hemos comentado a través de los foros, sea una realidad en nuestro ámbito? Costarricense. Cada universidad tiene que replantearse y poder identificar cuáles son las razones que lo motivan a moverse. No es solamente por una presión social, por una presión global, sino que la misma universidad, dado su modelo pedagógico y modelo académico que tiene, ¿por qué quiere ir hacia eso? Tomar las decisiones que le permitan analizar con qué cuenta que tiene y a qué está dispuesto a invertir para poder llevar este tipo de servicios hacia los estudiantes, hacia los profesores. También tiene que investigar, tiene que investigar porque podemos encontrar muchas cosas que se han hecho en otros países, pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué se aplica aquí? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Si yo doy un curso virtual, ¿cuál fue el efecto? ¿Qué le pareció a los estudiantes la interacción? ¿Qué le pareció el modelo de materiales? ¿Cuánto tiempo invirtió el profesor? No es lo mismo llegar y dar una clase presencial donde yo explico, me voy a una clase donde tengo que estar, hasta puedo estar incapacitada y tengo que estar atendiendo a mis estudiantes. Entonces, ahí hay que hacer una inversión, hay que analizar qué ocurre, tomar decisiones, hay que investigar, como lo decía antes, y sobre todo entonces ya poner en práctica, hacer un plan y ponerlo en práctica, evaluarlo, dar resultados sobre eso y para poder entonces sumar decisiones con respecto a seguimos por este camino, vamos a ofrecer carreras bimodales, carreras virtuales, vamos a ofrecer cursos masivos al público. Entonces, yo creo que la universidad tiene que hacer un trabajo a lo interno, entender muy bien cuál es su contexto y entonces empezar a trabajar y apoyar las entidades que están trabajando en eso, internas, para poder llegar hasta toda esa gran cantidad de estudiantes que están deseosos de aprender. Y debe existir una conexión en la política pública. Esto creo que podría salir como un tema de lo que están haciendo las universidades, pero yo creo que se requiere de un tema que trasciende la buena intención, la plataforma tecnológica y que debe englobarse una política pública de largo plazo, porque en el fondo estamos trabajando sobre cómo educar a los estudiantes del siglo XXI, cómo capacitar a los profesores en el siglo XXI, cómo darle a las empresas lo que están requiriendo en este momento. Entonces, esa es como una necesidad que el país está sintiendo en este momento. Ha habido un gran enfoque en la educación secundaria, en la educación primaria. Creo que tenemos que ir conectando en alguna medida esos tres elementos, ¿verdad? La primaria, la secundaria y la universidad, porque al final ese producto es el que el país va a estar ofreciendo a las compañías. Muy bien, Julia. Hemos hablado para las universidades. Ahora, tal vez para ir cerrando ya, a los estudiantes, ¿qué se le puede decir a todo ese grupo de gente, como bien decía Juan, desde escuela, colegio, universidad, para que empiecen a adoptar o a conocer o a inquietarse por este modelo de educación y entender qué es lo que viene y es lo que necesitamos tener? Bueno, es muy importante que los estudiantes comprendan que la tecnología y los servicios que ofrecen hay miles de aplicaciones, hay miles de cosas disponibles para equipos móviles, para computadoras portátiles, de todo lo que uno quiera encontrar, pero eso no sustituye al profesor, no sustituye el proceso educativo. El proceso educativo tiene que ser visto más en forma holística, como valores, como no solo conocimientos que yo voy a encontrar en algún lugar, en un sitio que pueda encontrar. No todo se puede aprender en forma autodidacta, necesito la guía de un profesor que me diga si estoy haciendo bien, si tengo que corregir algo. Entonces, muy importante no creer que esa es la solución a todo, que yo puedo encontrar en YouTube todo, porque además no todo lo que está ahí es bueno. Entonces puede ser que hasta me estén enseñando algo que es incorrecto. Entonces, la guía del profesor, aprender a discernir qué sitios son los adecuados. Nosotros, por ejemplo, yo en mis cursos siempre pido una charla que tiene que ver con competencias informacionales, dónde pueden buscar, qué pueden buscar. A veces ni siquiera sabían que el tecnológico tiene recursos bibliográficos y acceso a tantísimas bibliotecas de excelente calidad. Entonces, también entender que existe pues toda una gama de recursos disponibles, pero saber buscarlos, dónde. También saber qué tipo de curso es el que quiere. Bueno, si yo quiero una carrera, si yo quiero ser ingeniero, pues está el tecnológico. Si lo que quiero es aprender un tema, pues hay un montón de opciones también. Pero entonces, discernir dónde están las cosas y qué es lo que quiero también yo como estudiante para mi desarrollo personal y profesional. Muy bien.